Aquí la tiene Peraza que tiene un ventarrón a Maximiliano Mentaña y el toque es de Donald Paco Villar, el servicio de Saba, Baló Galaria, cuidado, Melián el rebote, campar gol, gol, gentile, gol, gol, caja Marquino, apareció rápido Gaspar Gentile para tomar el rebote que dejó Melián luego del remate de Peraza y abrir la cuenta a los dos minutos el gol, apuesta total para ganar, hay que creer, rápido, rápido, Gaspar Gentile de zurda ahí adentro. Qué importante es tener amplitud, lo genera Saba que es el lateral que abre por derecha, no sé si está adelantado Gentile o no toca la pelota, va y le pega a Peraza y el rebote lo toma Gentile de zurda. Bien Gentile porque Gentile es extremo por derecha, entra en diagonal y siempre a la casa del rebote que el arquero, Sarabia no puede hacer mucho para defender, le ganaron la espalda a Trejo y también al lateral izquierdo que es Kevin Moreno, pero hay que felicitar el desdoble de este chico Emilio Saba que está jugando hoy de lateral pero sabemos que en sus inicios en menores jugaba de medio ofensivo. La recuperación de la pelota, falta, no, no hay nada en contra de Paulo Goyoneche, el balón se pierde afuera, lateral dorado es, cuéntame abajo rápido Ángel, cómo se vivió el gol Cajamarquino. El gol fue celebrado de una manera muy efusiva por parte de Marcelo Grion. Canal exclusivo de Movistar TV M Penetra M Penetra